Esta es una historia que sé, así de memoria ya ves Cuentos de la abuela si tomas la sopa Lo que ella quería era ser su dulce princesa y creer que él la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies escasos Despeina ya tu alma que llega a amar Oh, baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Y canta ya deseo de un amor, de un amor soñado Él vendrá repleto de luz, de mil aventuras Con un gran tesoro y encontrará lunas Él es el valiente, lo sé, que cruzará tiempo El puente que une su tierra y mis cielos Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies escasos Despeina ya tu alma que llega a amar Soñado, baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Y canta ya deseo de un amor soñado Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Y canta ya deseo de un amor, de un amor soñado Y este cuento ha terminado Tu cielo es un mar de ternura Navega mi barco sin rumbo Tu cielo no tiene horizonte Me pierdo en tus ojos húmedos Tu cielo es azul y tus ojos Contienen el agua del mundo Tu pena que llora de lluvia Tus ojos que miran profundo Mírame, helenita, de ojos grandes No dejes de mirarme que voy a enamorarme Mírame, helenita, de ojos mojados Guárdame tus azules, ya estoy enamorado Tu cielo es lejano, infinito Me abriga tu abrazo de seda Tu cielo contiene tu infierno Tu cielo contiene tu infierno Mírame, helenita, de ojos grandes Y yo te comparto con ella Mírame, helenita, de ojos grandes Mírame, helenita, de ojos grandes No dejes de mirarme que voy a enamorarme Mírame, helenita, de ojos grandes 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 ¿Cómo no dejo esta canción? Qué bien, te miro y te vuelvo a elegir Y sé que en vos puedo confiar Qué bien, el mundo se puso feliz Y nadie nos podrá separar Ya lo malo pasó y lo bueno vendrá El cielo nos parece decir Que todo va a cambiar Un ángel llegó, a tu vida te habló Y se queda para siempre con vos Un ángel soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción A tu vida te habló Y se queda para siempre con vos Un ángel soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción Un ángel soñó y tu vida cambió Un ángel soñó, a tu vida te habló Y se queda para siempre con vos Un ángel soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción Y en tu mundo dejó esta canción Y en tu mundo dejó esta canción Y se queda para siempre con vos Un ángel soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción Los milagros ocurren cada día Si tenemos la fuerza de soñarnos Si intentamos y volvemos a intentarlo Aparecen y transforman lo deseado Aprendemos a ser fuertes Las heridas nos duelen en el alma Con la fuerza del amor nos liberamos Llega el viento y se lleva a las jovenas No te brindas, no te duermas, estoy con jo No te pierdas, te pierdas, te pierdas, me llamo No te 혹시 brindas, estoy con yo No te duermas, estoy con vos No te escondas, estoy con dos, no te pierdas, me pierdo yo. No queremos valores ni tristezas, ni escondernos ni llenarnos de mentiras. La esperanza es un camino día a día, poniendo el corazón como bandera. Aún es posible que algo crezca, porque siempre hay ángeles que riegan. El milagro de la vida está presente, lo que vale es que vos no estés ausente. No te gritas, estoy con dos, no te duermas, estoy con dos, no te escondas. No te pierdas, estoy con dos, no te duermas, estoy con dos, no te escondas. No te pierdas, estoy con dos, no te duermas, estoy con dos. No te escondas, estoy con dos, no te pierdas, me pierdo yo. No te pierdas, estoy con dos, no te duermas, estoy con dos. No te escondas, estoy con dos, no te pierdas, me pierdas, me pierdas. No te rindas, estoy con dos, no te duermas, estoy con dos, no te escondas. No te duermas, estoy con dos, no te duermas, no te duermas, no te escondas. No te escondas, estoy con dos. 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 Comprenderás cómo es la vida.